Bienvenidas y a nuestros amigos de Facebook Live que se conectan justo en este momento también le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Erika Nieves, ustedes son dos mujeres emprendedoras y poderosas porque nos van a decir en este tiempo cuál es el camino que debemos recorrer para comprar nuestra casa propia. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra mucho estar aquí nuevamente. Anteriormente estuve acompañando a Niova en algunos de sus programas, pero ahora vamos a estar con ustedes lunes, miércoles y viernes a las 3 y 20 de la tarde. Vamos a tener un segmento y queremos tener la oportunidad de informarles de todos los pasos que tienen que tener para comprar una casa. Vamos a hablar de muchos temas que estoy segura de que ustedes van a estar muy interesados. Y es importante recalcar que muchas veces siempre trabajan de la mano quien califica los préstamos y la persona que es la encargada de buscarle a usted esa casa de 3, 2, 4 habitaciones, para que haya acceso a las principales calles y para eso está la experta, Niova. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Niova Rodríguez de Realty Professionals Incorporated. Nuevamente aquí con ustedes, muy contenta. Vida, la mejor radio. Gracias por la oportunidad de nuevo. Y como estamos explicando aquí, es muy importante primeramente hacer la precualificación, los préstamos con Erika Mora acá, mi compañera. Después yo lo estaré ayudando con los que buscan la casa, si la quieren de un piso, dos pisos, basement, en qué ciudad la quieren, accesible a los highways. Si no manejamos, pues que pase para el transporte público. Es un proceso muy, muy, no tiene que ser tan complicado como muchos pensamos. Además, hay algo súper importante que usted tiene que saber y es que esta primera consulta es totalmente gratis. ¿Ustedes dan este asesoramiento gratis? Sí, como tú lo mencionas, lo primero que tenemos que hacer es decidirnos a hacer una cita. Llámenos, hacemos la cita. En la primera cita no tiene ningún costo para ustedes. Ustedes simplemente van, analizamos las opciones que ustedes tienen, vemos su ingreso, su crédito, y les podemos decir están listos para salir y buscar su casa o tienen que mejorar algunos aspectos y les vamos a decir cómo mejorarlos. ¿Qué pasa, Erika, si yo no tengo buen crédito? Bueno, si no tienes buen crédito, tenemos una forma de analizar tu crédito y ver los puntos que tú puedes subir en tu score. Puede ser inmediatamente o puede ser que te tengas que demorar un poco más, pero te vamos a dar la forma de cómo debes hacerlo. Eso es lo más importante. Si no llamas, si no haces la cita, nunca vas a saber si estás listo o qué tienes que mejorar. O si no vas con los expertos que tienen años trabajando en el estado de Georgia, haciendo sueños realidad, entonces no lo vas a lograr. Y yo creo que el primer paso es llamando. Miove, ¿qué recomiendas tú, por ejemplo? Porque muchas veces nosotros como latinos queremos una mansión. Bueno, a lo mejor la primer casa que obtengamos no va a ser esa mansión, pero vamos a tener que ver cuando compremos nuestra propia casa, pues ya vamos a estar más preparados para la siguiente casa. ¿Por qué no vamos a buscar una casa la cual sea la apropiada en el momento, dependiendo para cuánto cualificamos y para el área donde la quieren? Entonces podemos empezar por ahí. ¿Y por qué no puede ser la casa de tu sueño y la próxima la mansión? Buena solución, porque muchas veces tenemos muchísimas expectativas, pero nuestros ahorros o nuestros ingresos no son lo suficientemente fuertes para optar por esa casa en ese momento. Y lo que ha dicho Miove, de verdad, que nos llena de mucha esperanza para aquellos que queremos grandes mansiones, ¿verdad? Claro que sí. Claro, y lo más importante, como dijimos inicialmente, es saber con cuánto dinero de pronto tú estás preparado, cuánto dinero vas a necesitar, cuánto quieres pagar mensualmente, para que así nosotros podamos dirigirte y como equipo saber en qué lugar quieres, para cuánto calificas y decirte, ok, tienes que buscar en estos sectores de Georgia. Una pregunta que yo creo que es básica. Muchos de nuestros latinos tienen Tax ID. ¿Pueden comprar la casa con Tax ID o aquellos estudiantes que tienen permiso de trabajo, licencia de conducir por el beneficio de DACA? Sí, tenemos los programas de Tax ID, el programa, hay muchas personas que no tienen la información de que pueden adquirir su casa y siguen pagando renta. En este momento tenemos programas que básicamente funcionan con una cuota inicial o un down payment, dependiendo del puntaje de crédito. Nosotros también trabajamos con crédito alternativo, si has pagado renta, si has tenido billes de agua, luz, teléfono, celular, con eso podemos trabajar como crédito alterno. Y para los dreamers, para los que tienen DACA, también tienen el mismo acceso a todas las personas que son residentes o ciudadanos. Y la gente comenzó a preguntar, esto es una entrevista corta, nosotros prometemos que ya ellos se incorporen con nosotros la próxima semana para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Teresa López nos dice, gracias por tantos consejos. Soy Lita Giovanna Estrada, dice, ¿es posible comprar una casa a nombre de mi hijo que tiene 16 años? Nosotros solo tenemos Tax ID. Rapidito. Ok, cuando tienes Tax ID y tu hijo tiene social, lo básico para compra de casa es que tienes que tener dos años de trabajo y haber reportado dos años de impuestos. Entonces, si el niño o el adolescente no está trabajando aún, desafortunadamente no podemos, pero podemos ayudarle con Tax ID. Y eso es súper importante para ti que nos estás escuchando. ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? Ok, mi número telefónico es 678-361-1688. Erika Mora y mi compañera de equipo, mi nombre Rodríguez y mi número de teléfono es 404-482-8118. Y nosotros también por este medio, antes de despedirnos en estos minutos iniciales, darle las gracias a Alterra Homes, Erika, Niobe, por hacer esta donación para nuestros hermanos guatemaltecos. Vida va a estar abierta hasta las 8 de la noche el día de hoy, pero la gente también puede donar. Nos invitamos a todos a ayudar en esta noble causa para nuestros hermanos de Guatemala. Pueden llamar y hacer la donación. ¿Cómo se llama? Elfi. 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 Ya nosotros contamos de nosotros. Y por supuesto, para Hugo Olmos también, que acaba de donar cinco elfis. Hugo, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias, Niobe. Muchísimas gracias. Tenemos que decirle adiós. Nos veremos entonces en varios días. Adiós.